saludos mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores y es que hoy tenemos unas cuantas informaciones relevante e importante de interés nacional pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo señores comencemos por hacer algunos comentarios como por ejemplo que pedro botellón quien es el defensor de la fp en la cámara de diputados para el 27 de febrero podemos decir que tiene un piquete donde someterá que a las personas pensionada se le pague el cien por ciento de subvenciones yo creo que es algo importante porque si ese dinero que es suyo usted lo guarda en la fp usted tiene derecho al cien por ciento porque ese dinero porque ese dinero lo usan las instituciones financiera para ganar más dinero para ganar más dinero o sea que se le saca mucho dinero a su dinero se le saca dinero y usted no gana un centavo usted solamente recibe un por ciento de lo que usted guarda y así no es así no es a usted usted debería recibir como beneficiario y como propietario de su propio dinero el cien por ciento el cien por ciento de su dinero más las ganancias obtenidas utilizada utilizada por las instituciones financieras valga la redundancia apoyamos esa iniciativa de pedro botellos por otro lado quiero que sepan que en el día de ayer hubieron no piquete pero sí aglomeraciones en las administradoras de subsidios sociales en diferente parte del país porque porque sin número de personas sin número no miles de personas a nivel nacional que todavía no han cobrado ni el mes de enero ni el mes de febrero ayer por la tarde la administradora de subsidios sociales puso un anuncio o un aviso donde decía que los beneficiarios del programa superate que todavía no han recibido el pago de enero ni de febrero lo recibirán en los próximos días cuando se solucione un problema bancario o sea un problema de sistema que tienen las instituciones bancarias que se encargan de los pagos de estas de estos beneficiarios valga la redundancia no son todos pero si son muchos estamos hablando que entre ellos se encuentran con no solamente el pago de superate 2650 pesos mensuales sino también el bono gas para algunos beneficiarios del programa superate con la tarjeta de solidaridad o sea la verde comer el primero como le decían anteriormente que ahora es superate también en la tarjeta gris al persona que todavía no han cobrado así como de la cédula y la tarjeta nueva así que no nos vamos a desesperar vamos a esperar que sea una realidad y que pronto se haga el pago sigan suscribiéndose la gente que está llegando ahora por favor miren por otro lado quiero que sepan que el 27 de febrero 27 de febrero se rendirá cuenta el presidente le toca rendir cuenta el 27 de febrero el viernes estamos a 25 sábado 26 y domingo 27 o sea que es el domingo la rendición de cuenta como siempre es de cotumbre es a las 10 de la mañana esperamos esperamos que el presidente luis abinadel se refiera no solamente a rendir cuenta sino que también que traiga algunas propuestas para mermar la inflación que está acabando con la población dominicana no solamente en el alza de los combustibles sino también en el alza de los precios de la canata familiar que hasta el momento es hasta un 60 por ciento hasta un 70 por ciento en algunas de las ramas de la sociedad dominicana estamos hablando entre los pobres clase media y clase alta vamos a seguir con otro tema vamos a ver mire quiero que sepan que en la comunidad de la de la cerca miren hay una situación que se está dando vamos a poner por acá la foto mía hay una hay un problema que se está dando en la comunidad de la cerca cercana a barrio pueblo viejo entre los compromisos y los contratos de barrio pueblo viejo con la población se encuentra en que las comunidades cercanas en donde se extraen los minerales tienen que tomar en cuenta tienen que tomar en cuenta a las personas para los empleo para los empleo señores y la barrio pueblo viejo según dicen los habitantes no está tomando en cuenta la comunidad de cercado solamente toman en cuenta las decisiones de algunos políticos como alcaldes diputados y senadores son quien deciden quiénes serán los beneficiarios de los empleos mientras que aquellos que no tengan padrinos se jodieron así no es tienen que respetar el acuerdo que se hizo antes de que ellos entraran en esas comunidades a explotar los minerales por otro lado tenemos que empleados del ministerio de agricultura han estado exigiendo pago no solamente de sus prestaciones laborales sino también los pagos de la regalía de dinero de diciembre tampoco no se le ha pagado ni enero ni febrero y ellos exigen que le hagan su pago señores le vamos a poner un video en donde los donde los mismos empleados manifiestan su interés para quiero que sepan que nosotros estaremos transmitiendo nuevamente a las 6 de la tarde como es de costumbre estamos esperando algunas informaciones y por ende estaremos en vivo a las 6 de la tarde así que chau se les quiere mucho y vamos a poner el video de los empleados de agricultura hoy es 7 de enero estamos aquí en el ministerio de agricultura exigiendo la regalía Pacoal le hagamos un llamado al ministro de agricultura estuvimos conversando con Fausto Díaz Tejada el dirigente del programa regional estuvimos hablando con el señor Fausto Tejada porque no se nos había dado una respuesta no se nos hizo una reunión el señor Fausto cree que nosotros no somos personas dignas de merecernos nuestras regalías que nosotros no tenemos compromiso que nosotros no tenemos niños ni tenemos parejas nosotros somos personas que pagamos casas tenemos mucho compromiso como pobres que somos necesitamos ese dinero quizás ellos se sienten bien porque tienen saco y corbata y ellos cobran su dinero y sin embargo nosotros que hagamos el trabajo bruto y necesitamos no se nos da la regalía más dos meses que se nos debe el maestro que está corriendo es una cosa decabellante eso no se le hace a la gente pobre también quiero decirle al presidente como cree el presidente que esta delincuencia se va a acabar con nosotros los jóvenes quien no impida a nosotros hoy mañana coger un revólver y salir para la calle a atracar si nosotros estamos trabajando dignamente con el sudor de nuestra gente y miren lo que nos hace dos meses de trabajo la regalía nosotros no tuvimos navidad y estamos ahora en reyes que es lo que vamos a comprar el regalo a nuestros hijos y tenemos dos meses abajo más la regalía que no se nos ha entregado y nos ha dado una explicación creo que esto no es justo y así no puede uno llegar nosotros somos personas que tenemos metas y tenemos sueños que cumplir como nosotros vamos a cumplir nuestros sueños si estamos trabajando en pajados y nos abusan pero ellos que tienen el poder abusan de nosotros los pequeños queremos nuestras regalías para cuáles y nos vemos 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 y nos vemos